No, 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 hey Permítiste que yo me enamorara de ti Y ahora me dices que fue una aventura Y aquel mundo que yo con tu amor construí Se ha desplomado todo en la amargura Mírame y háblame en serio Dime que no ha terminado Que es un cínico juego que utilizas aquí Para ver si es verdad que te amo Atrapado, desesperado estoy Yo te amo como nunca había amado Si te pierdo no me perdonaré Quiero vivir por siempre a tu lado Porque eres única tú en cada beso Original mi contacto perfecto Atrapado, desesperado estoy No me dejes caer de tan alto Cuando me hablas de amor y tú que él me acaricia Tú me llevas al séptimo cielo No hay distancia que tengas Se pierden los problemas Y soy niño creyendo en tus besos Mírame y háblame en serio Dime que no ha terminado Que también hay en ti este juego febril Que dependes también de mis manos Atrapado, desesperado estoy Yo te amo como nunca había amado Si te pierdo no me perdonaré Quiero vivir por siempre a tu lado Porque eres única tú en cada beso Original mi contacto perfecto Atrapado, desesperado estoy No me dejes caer de tan alto No, 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 no Te quiero, te quiero No, no, no Tú permitiste que creyera que esto era un verdadero amor Y dejaste como tumbara en mi cama tu calor Y ahora que te has convertido en el futuro de mi vida Don't play with my feeling o tú pierdes la partida Cula, 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 ja Cula, 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 ja Cula, 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 co Cula, 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 co Muévete, 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 mueverá Chiquitiquitimobón Chiquitiquitimobón Atrapado, desesperado estoy No me dejes caer de tan alto No, no, no me dejes caer de tan alto Mi amor Que si caigo de esta altura Ay, 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 qué dolor Atrapado, desesperado estoy No me dejes caer de tan alto Como un niño caí en tu trampa Atentida me curaste los golpes Ahora me reabres la herida Atrapado, desesperado estoy No me dejes caer de tan alto No, atrapado, desesperado Tú me tienes enredado Con este mambo Se la cruza Ella juega, 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 juega con mi corazón Me da fuego de forma vaga Y me deja en tu rincón Atrapado, desesperado en las redes de su amor Ya me dan un besito Ven y calma mi dolor Cula, 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 ja Cula, 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 ja Cula, 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 co Cula, 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 co Muevete, 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 muevete Muéverá Chiquitiquitimobón Chiquitiquitimobón Atrapado yo estoy Baby yo te pido no juegues con mi dolor Atrapado desesperado yo estoy Enredado con las trampas de tu seducción Atrapado yo estoy Yo te amo sin reservas más allá de la razón Atrapado yo estoy No me dejes mami por favor Atrapado Atrapado Desesperado Desesperado Atrapado Desesperado Oh baby yo te pido no juegues con mi dolor No seas cínica conmigo, perderme, seré un error Cuando hay hombre en este mundo que te ame como yo Dice yo lo que te parece a tu mano Que dejando si eres perfecto en cada beso Soy perfecto para ti Oh baby yo veo con quien tú me haces sufrir La verdad es que la falta siempre se mira para atrás Recuerda este tren que se te va Atrapado 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 Gracias.